¡Viva Los 50! ¡Viva Los 50! ¡Viva! ¡Con 50 años más de éxitos aquí en Ecuador! ¡Enfermedad! ¿Viva Los 50? Oye, pero, lo que haremos todos, no, espere ese! Hay que desearles 50 más y 50 más, que es un éxito para toda la familia de Ecuador! ¡Viva Los 50! ¡Aquí ya le hagan! ¡Bueno! Entonces sí. ¡Viva Los 50! ¡Yay! ¡Vivan los 50 años de Equavisa!